Por otra parte, también escuchamos que hay construcción de jardines, entre ellos en el asiento 12, ¿eso es así? Es así, en el patio de la escuela 102, en la esquina de Córdoba y San Juan Bosco, se va a construir el nuevo jardín, que va a constar de seis salas. Ya en nuestra institución no vamos a tener jardín, sino que la sala anexa va a pasar al nuevo edificio y va a ser un jardín integral con seis salas. ¿Eso va a permitir entonces absorber la matrícula de varios barrios? Exactamente, sí, sí, porque este año ha quedado muchísima matrícula sin poder inscribir. ¿Cuántas salitas funcionan en la actualidad? En la actualidad hay una sala en el turno mañana y una sala en el turno tarde. Estos niños pasarían al nuevo jardín.